Atentos al desarrollo deportivo de los habitantes de Chimalhuacán, autoridades municipales dieron el banderazo de inicio de obra de los trabajos de construcción de una cancha de fútbol semiprofesional en el espacio que será conocido como la Ciudad Deportiva de Chimalhuacán, ubicado en el Centro Estratégico de Recuperación Ambiental, CERAO. El alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez indicó que esta obra beneficiará a más de 4.000 personas con una inversión de 8.7 millones de pesos. Además contará con una pista de atletismo de 6.500 metros cuadrados y módulo sanitario. El Edil añadió que esto es solo parte de la primera etapa de un proyecto que contempla la expansión de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, la construcción de más espacios deportivos y la edificación de un parque industrial. Compañeras, compañeros, así como hemos transformado a todo Chimalhuacán de la autopista para allá, para donde echemos la vista hay cambios. Y yo les aseguro y les ofrezco que en los siguientes años seguiremos construyendo por etapas toda la unidad deportiva. Ya hay obras aquí sembradas, la Politécnica, esta cancha y además el puente, el distribuidor vial y enseguida el parque industrial. Así se construye, con hechos, con resultados, el nuevo Chimalhuacán. ¡Que viva Chimalhuacán y que viva el deporte! Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.